El Alzheimer es una enfermedad progresiva en la que los síntomas se empeoran gradual y escalonadamente y que no tiene cura, pero sí existen tratamientos para mejorar su sintomatología. Tendemos a confundir los síntomas del envejecimiento normal con los del Alzheimer. Tomar una mala decisión de vez en cuando no es lo mismo que hacer juicios equivocados o tomar malas decisiones la mayor parte del tiempo. Al igual, tampoco es comparable olvidarse de hacer algún pago mensual que tener problemas para pagar las facturas mensualmente. Otro síntoma del envejecimiento normal es no recordar qué día es en un momento determinado y acordarse más tarde. En cambio, perder la pista de la fecha y la época del año sí sería un aspecto más propio del Alzheimer. No saber a veces qué palabra usar o perder cosas de vez en cuando no es comparable a tener dificultad para mantener una conversación o perder cosas a menudo y no poder encontrarlas. En definitiva, existen creencias dudosas de lo que son signos claros del comienzo del Alzheimer. Por eso, hay que tener claro que el Alzheimer no es una característica normal del envejecimiento y no solo afecta a las personas mayores. Además, el Alzheimer es la forma más común de demencia. Lentejitas. ¡Ah, qué buena pinta! ¿Esto de aquí es patata? Claro, patata. Pero esto es manzana. ¿Cómo le voy a echar manzana? Yo la llevo 40 años contigo y es la primera vez que le echan manzana a las lentejas. Pues hijo, será culpa tuya que pone las patatas al lado de las manzanas. ¿Es la memoria un pilar del envejecimiento normal o patológico? Y ¿todos los fallos de memoria son Alzheimer? La respuesta es no. Existen otras patologías que conllevan pérdidas de memoria. Además, el Alzheimer también afecta a otras funciones cognitivas como el lenguaje, la orientación o la atención. Aparecen alteraciones de conducta y comportamiento junto a cambios de actividades diarias, entre otros. El elemento diferenciador entre el envejecimiento natural y la demencia es el siguiente. Envejecimiento normal, deterioro cognitivo subjetivo, deterioro cognitivo leve, Alzheimer prodrómico y demencia. ¿Qué son los olvidos cotidianos? Pues los olvidos cotidianos son olvidos que tenemos en situaciones habituales de nuestra vida cotidiana, como puede ser olvidarnos de un nombre de una persona conocida, olvidarnos de a lo que veníamos a una habitación o simplemente cerrar con llave y cuando llegamos abajo al piso no acordarnos si lo hemos hecho o no. Son olvidos que se producen porque ese tipo de acciones necesitan muy poca capacidad de atención y entonces no se codifica bien la información y luego no nos acordamos de si lo hemos hecho o no lo hemos realizado. Relacionado con los olvidos cotidianos podemos diferenciar tres tipos de fallos de memoria. Una relacionada con lo que llamamos memoria retrospectiva, de cosas que hemos hecho y no recordamos si las hemos realizado o no. Otra relacionada con la memoria prospectiva, es decir, cosas que tendríamos que hacer en un futuro. Y por último, pues relacionada con la memoria reciente, con la memoria presente, que son cosas que acabamos de hacer hace muy poco tiempo y ya no nos acordamos de ellas. ¿Cómo está relacionada el Alzheimer con el deterioro cognitivo subjetivo? El deterioro cognitivo subjetivo es cuando una persona cree que tiene muchas alteraciones de memoria, pero cuando acude a un profesional no las descubrimos en la evaluación neuropsicológica. Todavía no está muy claro, se habla de que puede ser un factor de riesgo para una enfermedad de Alzheimer, pero todavía en la actualidad no se puede considerar como tal. ¿Qué se considera un deterioro cognitivo leve? Pues el deterioro cognitivo leve ocurre cuando las personas tienen quejas de memoria y cuando acuden a un profesional si se corroboran en la exploración neuropsicológica. Lo que pasa es que existen diferentes tipos de deterioro cognitivo leve en función de si está alterada la memoria u otra función cognitiva y en función de si es una única función o existen diferentes funciones que se pueden alterar a la vez. Cada una de ellas tiene diferente evolución y lo normal es que muchas de ellas sean un factor de riesgo para evolucionar a enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es el Alzheimer prodrómico? Pues el Alzheimer prodrómico es una enfermedad de Alzheimer en la que todavía no ha aparecido la demencia. Es decir, hay una alteración de la memoria episodica, la memoria de los acontecimientos y de los hechos. Tienen problemas tanto en la codificación de la información y no les sirven cuando tú le das pistas en la evaluación, no recuperan esa información. Es una especie de demencia en la que todavía no ha aparecido la dependencia funcional.